Y estamos con el director internacional de la OMC, el señor Carmelo Gugliotti. ¿Cómo estás, Carmelo? Estoy muy bien, un gusto verte después de tanto tiempo. ¿Te acordás cuando te vi la vez pasada? Eras un poco distinto. Un poco distinto, tenía 18 años. Pero siempre elegante. Fue en los pisos de las calles de Berlín, mi primer campeonato del mundo. Y ese día tuviste palabras divinas para conmigo. Y te las voy a resumir en tres palabritas. Sí se puede. Algo así me dijiste. Algo así me dijiste. No, te habría dicho, si querés apuntar al futuro, tratá de apuntar a la luna, que si no llegás, por lo menos vas a quedar entre estrellas. Me encanta. Pero nunca bajé la guardia, ¿no? Siempre tenés que ir adelante. Por supuesto. Porque hay que creer en uno mismo. Porque a veces nos creen los otros, pero no nos creemos nosotros. Nosotros mismos. Contame, este fin de semana tuvimos acá en Buenos Aires un certamen muy importante. Contame qué se realizó y qué copa fue. Fue la Copa Argentina, donde estuvieron cuatro países de Sudamérica. Es una copa de la OMC. Y fue muy buena. El nivel de competencia fue bastante elevada. Muy buena en Argentina, está en un excelente nivel. Acordate que venimos de un campeonato del mundo que se hizo hace poco en Francia. Entonces, hay un poco de desgaste, de cansancio. Pero hubo bastante gente que participó. Estuvimos haciendo un seminario de jurado para la gente de Sudamérica. Di el seminario de jurado. Cada tanto nosotros hacemos, damos briefing para mostrar la nueva regla, los nuevos reglamentos. Entonces, bueno, estoy haciendo eso aquí. ¿El próximo campeonato del mundo ya tiene lugar, tiene sede? Sí, tiene lugar y tiene fecha. Es en septiembre. Creo que 10, 11 y 12. Ese fin de semana. En París, el próximo campeonato del mundo será en Japón el año próximo. Nada, las historias se escriben haciendo cosas. La vida, la palabra queda en el camino cuando no están los hechos. Y los hechos son lo que hemos demostrado estos cuatro días. Que demostramos hace un año, hace 10, hace 40, hace 50. Al fin y al cabo, las historias se escriben haciendo y seguiremos haciendo muchas más cosas con la misma filosofía, un pensamiento, cuidando al mundo de la peluquería que ha sido casi el nacimiento de Silkey, ya que ahí hemos dado los mejores pasos en los primeros 20, 30 años. Y nada, y eso lo seguiremos haciendo. Acá tenemos un joven artista también que está desarrollando, que lo queremos mucho. Y nada, hay muchos más jóvenes artistas, o sea que hay un recambio y al fin y al cabo una generación nueva. Y la OMC, bueno, a través de Carmelo sabe bien el cariño que tenemos. Hace ya, diría, casi 40 años que tenemos relación con la organización, a través de eventos, participar. Y últimamente, bueno, siendo sponsor internacional. No hay de fin de moda donde no te encuentres en un backstage con esta diosa de Guadalupe, Juárez. Y hace un tiempo que nos teníamos así como distanciados, porque, a ver, porque fuiste mamá. Sí, hola. Sí, fui mamá de una niña de tres años, de Lola. Así que, bueno, ahora ya con la niña escolarizada, como te estaba contando, ya tengo más tiempo para mí, para volver a laburar y hacer estos laburos así de varios días que me encantan. Pero bueno, ya había dejado un tiempito de lado. Contame el presente de Guadalupe, madre. Madre. Estás arrancando de vuelta con la carrera de modelo. Arrancando de vuelta, sí. Y bueno, a full ahora con la temporada de los desfiles. Estoy haciendo un poco de moda, también trabajando un poco en las redes, con el Instagram y las marcas. Abriendo un poquito más el abanico también. Pero bueno, muy contenta. ¿Se viene Guadalupe la conductora? Podría ser. Escuché por ahí que hay alguna propuesta, algo interesante. Podría ser, no hay nada cerrado. A mí me gusta mucho. De hecho, bueno, siempre voy de invitada a algunos lugares, qué sé yo, y me gusta bastante, pero no tengo nada cerrado todavía, así que no puedo contar nada. Y ahora, I'm yelling at my...